¡Nos vamos pa' Ricaragua! ¡Nos vamos pa' Ricaragua! ¡Nos vamos pa' Ricaragua! ¡Nos vamos pa' Ricaragua! ¡Oye, Gómez! ¡El Chino! ¡El Taita! ¡Yotano! ¡Yotano es 23! Decía lo que hay un pañuelo Con dos goticas de agua Y en cada gota decía ¡Nos vamos pa' Ricaragua! Decía lo que hay un pañuelo Con dos goticas de agua Y en cada gota decía ¡Nos vamos pa' Ricaragua! ¡Nos vamos pa' Ricaragua! ¡Oye, Monta! ¡Oye, Monta, que te queda! ¡Oye, Monta, que te llega! ¡Nos vamos pa' Ricaragua! ¡Oye, que fuego, 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 puñeta! ¡Nos vamos pa' Ricaragua! Móntate en lancha, móntate en balsa Que la jugada aquí no avanza Esto está de picnic Esto está de Pimpa o Asasa. ¿Cuál es ese poche? ¿Cuál es la confianza? Arriba pa' abajo, lento, lento. Arriba pa' abajo, lento, lento. Arriba pa' abajo, lento, lento. Que tú sabes que yo tengo talento. De cielo cae un pañuelo con dos goticas de agua. Y en cada gota decía, dos gotas de igaragua. De cielo cae un pañuelo con dos goticas de agua. Y en cada gota decía, dos gotas de igaragua. Oye que monta, 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 monta. Monta que te queda, monta que te queda. No vamos pa' igaragua. Oye más que baile, oye más que sube. No vamos pa' igaragua. Oye, mira que, oye, pa' que tú lo sepas. El chino, los danos y el gomego. Dejen la pata de respeto. Que sala, malecú, malecú, sala. Sala, malecú, malecú, sala. Que tú lo bailes por mi heavy. Que tú lo bailes por la banda de fuego. De cielo cae un pañuelo con dos goticas de agua. Y en cada gota decía, dos gotas de igaragua. De cielo cae un pañuelo con dos goticas de agua. Que en cada gota decía, dos gotas de igaragua. Oye, que o na na na, o na na na, o na na na, o na 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 na, oye, oye, dos putos para aquí y que para allá. Oye, camina que se va. Oye, rutina, ambiente, ambiente. Camínalo, 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 camínalo. Go, go, go. Guarachea, guarachea. No vamos a ligar agua. Caramelo. Directamente de la isla del sufrimiento. Donde las lágrimas se convierten en sonrisa. Y el hambre se convierte en odio. No es día en que yo me pire de aquí. Pasan los años y todo va a seguir así. Saqué mi pasaporte pero estoy pa' mal. Donde nada me vale. Yo no tengo apartamento. Pa' venderlo con todo lo que tiene adentro. Y tampoco va a llegar ese momento. Que hagan un puente de La Habana, Miami. Los ojos se me están ahogando. Cuando veo lancha que no están llegando. Niños que se han ido que se están ahogando. Y en la cepa otros perdieron a mami. Y me sirve lo mismo Haití. Que por Nicaragua, que por Mayari. Donde este Coyote. Donde este Coyote. Que me lleve hasta Río Bravo sin que nada cobre. Ando metro, ando más que chorro. Con la libertad que ya tienen los otros. Porque no hay vida aquí. Futuro aquí. Que no se hable más. No hay vida aquí. Pero también hay Caramelo. No hay necesito moj., cuyo fort bocuteo.